Que saques la basura Tu muerte es intensa Y apareces un día Vecino de mujer Mirate en las manos Gloria fue extraño Y aparece un día Vecino de mujer Soy el tomador de versos Y no un dicho de humano Al que en la escuela le enseñaron A callar y no final Soy el tomador de versos Y aunque te suene extraño Hay mil maneras de castigar Sin las manos No me des hacia arriba María está desnuda Como tenden busca Y no un dicho de mujer Soy la que estás libia Problea de la vida Te espera la medida De aquel mujer Soy el tomador de versos Y no un dicho de humano Al que en la escuela le enseñaron A callar y no final Soy el tomador de versos Y aunque te suene extraño Hay mil maneras de castigar Sin las manos Soy el tomador de versos Y no un dicho de humano Al que en la escuela le enseñaron Al que en la escuela le enseñaron A callar y no final Soy el tomador de versos Y aunque te suene extraño Hay mil maneras de castigar Sin las manos Hay mil maneras de castigar Sin las manos Hay mil maneras 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 Si me buscara para encontrar las alegrías, las ausencias, capaz de tomaría un instante y un flash Soy un teatro donde no hay puertas detrás No necesito más cenas de ti Y si lo quisiera en una toma estarías aquí Oh, sí Escapa lejos, te sopla un sueño Donde mis manos no te puedan tocar Escapa lejos, te sopla un sueño Donde mis uñas no te puedan rasgar Donde no pueda tocarme, no pueda asimarte Con los tropiezos dirás que es mentira Con tus excusas querrás acercarte a mí Una mirada dice más que un beso Una señal de arte, un toque de pasión No necesito más cenas de ti Y sin embargo estaré esperándote Escapa lejos, te sopla un sueño Donde mis manos no te puedan tocar Escapa lejos, te sopla un sueño Escapa lejos, te sopla un sueño Donde mis uñas no te puedan rasgar Escapa lejos, te sopla un sueño Donde mis manos no te puedan tocar Escapa lejos, te sopla un sueño Donde mis uñas, donde mis uñas no te puedan rasgar Escapa lejos, te sopla un sueño Donde no pueda tocarte, donde no pueda asimarte donde no puedo lastimarte, donde no pueda lastimarte, donde no pueda lastimarte. Desgratarme con mi sombra o un sueño. Noche rasgue, noche rasgue, noche rasgue. Noche rasgue. Se raro, es un saludo de tres visites. No, 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 no. Pero, cuando me quito, se me unido de tres. Ella quise llegarme, en Tegaraña. Iluminará, no está toda su casa No me parece justo que me entierres vivo Me entregas a los gusanos para ponerme Un anillo Esmir-me santo, esmir-me santo, esmir-me santo Vas a pagar por esto Esmir-me santo, esmir-me santo, esmir-me santo Vas a pagar por esto No puedo dormir, me sangran las manos Pienso en círculos de fuego, compañera cósmica Sánate, creí Tú me cedabas cuando me amabas Mientras yo me secaba Hoy es Virgen Santo, es un Virgen Santo Hoy es Virgen Santo, vas a pagar por eso Hoy es Virgen Santo, es un Virgen Santo Hoy es Virgen Santo, vas a pagar por eso La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!